¿Conoces esta técnica para hacer realismo? Para esta técnica solo necesitas estos dos lápices, lápiz carboncillo 6B y lápiz pastel blanco. No necesitas ningún tipo de difumino para crear las degradaciones de las luces y las sombras. Lo primero que tienes que hacer es dar una base con el carboncillo y luego utilizar el lápiz blanco para crear los diferentes grises. Para dominar esta técnica existen una serie de ejercicios llamados ejercicios de presión. Si estás interesado en que haga un video explicando cómo funcionan estos ejercicios y cómo llevarlos a cabo, déjamelo saber en los comentarios. En mi canal de YouTube estaré subiendo muchos ejercicios para mejorar tus habilidades en dibujo. Si te interesa, por favor suscríbete y activa la campanita. Una de las cosas más difíciles a la hora de dibujar es poder simplificar las formas. Aquí empiezo a dibujar teniendo en cuenta las formas generales y tratando de simplificarlas lo más posible. Una vez estoy seguro de que las proporciones están correctas, procedo a hacer el sombreado. En esta etapa, al igual que con las líneas, mi objetivo es simplificar el sombreado tanto como sea posible, manteniendo la esencia y la estructura del dibujo. A medida que trabajo, añado gradualmente diferentes valores y detalles, construyendo la imagen desde lo simple hasta lo complejo. Es un proceso que requiere paciencia y atención al detalle, pero el resultado final suele ser gratificante. Si estás interesado en aprender ejercicios para mejorar tu técnica de dibujo, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, donde estaré subiendo videos tutoriales paso a paso. ¿Por qué deberías aprender a dibujar las esferas de memoria? Aprender esta técnica esencial te brinda una base sólida para entender la forma, la luz y la sombra en el dibujo. Esto te capacitará para representar objetos tridimensionales de manera más realista y precisa, como en este ejercicio que realicé. Además, dominar las esferas mejora tu capacidad para visualizar y dibujar cualquier objeto, ya que muchas formas pueden descomponerse en esferas básicas. Si estás interesado en aprender ejercicios como este, para mejorar tu técnica de dibujo, te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, donde estaré subiendo videos tutoriales paso a paso.